Nos vamos al juego donde el Club Deportivo Victoria quería sumar de a tres, no se pudo sinceramente. Vamos a ver, ¿es penal Miguel o no es penal? ¿Es adentro o es afuera? Para mí que es adentro, el árbitro dice que no, que es afuera y expulsa después al jugador. Es un jugador, mirenlo, ¿verdad que es adentro? Sí, es adentro. Julio, Julio. Yo creo que sí es adentro esa falta, pero Julio dice que no y todo se cobró lanzamiento de penal. Después viene el equipo a ser el primero el adversario, pero nadie puede cerrarse, confían todos. Y de pierna derecha mandan el cuero al fondo de la red para ser el primero por parte de la UPN-FM. Le daba la ventaja a este equipo que el año anterior o el torneo anterior estuvo entre los cuatro grandes en la clasificación y el antepasado también. O sea que la formación que tiene este equipo es muy buena, muy buena la formación que están presentando para esto. Pero de aquí, para el equipo de primera, son pocos los futbolistas que salen a debutar. Y porque como son la sucursal del Olimpia, tienen que jugar los del Olimpia. Bueno, aquí está el empate por parte del club deportivo. Victoria se hablaba, se presumía que podía cambiar las cosas. Después los jugadores de Victoria en la ofensiva perdieron muchas oportunidades claras de mandar el balón al fondo de la red. Muy bien cobrado el lanzamiento de penal por parte del Capi para hacer el uno a uno. Y después llegarían estas jugadas. Una que llega, el portero que la manda, hacia el tiro de esquina. Después llegan las jugadas y el árbitro central dice que esto terminaba en la primera parte. Segunda parte. Volvía otra vez los lobos de la UPN y volvía también Victoria. Miren las jugadas que se pierden. Mírenla. Muy claras las opciones que se pierden por parte de los delanteros y jugadores del equipo Victoria. Después llegaría otra opción de hacer y adelantar el marcador. Y aquí se le va. Exacto. Se le va. Le pica mal, se confía el portero. El balón da ahí un bote y se va al fondo de la red para hacer el segundo. Y el definitivo por parte del equipo de la UPR. Miren, aquí está, miren, observemos nuevamente cómo llega. Le da un pique y rosa a alguien el balón porque él iba bien ubicado. Y se descuidan y se van perdiendo el partido. Así es que los lobos ganaron dos a uno aquí en la ciudad de la Seima a la jaiva brava del Victoria. ¡Miren la otra! ¿Cómo llega? Qué bien llega. Qué bien llega. Qué bien se lo quita. Viene el centro. ¿Verdad que sí? Tiene razón el profe. Le volvió a poner pase. Van dos, tres y con esta la tercera pérdida. Mira los compañeros como van solos por este sector de aquí. Tenía que pasarla, pero... Julio dice, esto termina, victoria pierde en casa.